Paolo tiene en estos momentos una faseitis plantar, una inflamación de la fasea plantar, en otras palabras. Eso ha evolucionado de acuerdo a lo que venía de Brasil adecuadamente y hoy la resonancia nos ha arrojado lo mismo, no hay desgarro, que ya esa era otra cosa. Y las cargas que se le ha dado hoy día, pues le ha permitido hacerlas con una ley de molestia. Técnicamente está bien, tiene buena evolución y él tiene las ganas de jugar y toda la actitud.